Ahí el tiempo pasa y a mi me atrasa que la mara viene y trase líneas Conflictos internos que se mandan que revientan y al final apestan Así es Gucci, Gucci, no creas que yo te digo Gucci Lo que pasa es que me gusta Sushi, pues ahí vive mi querida Luchi Y es que vacations, I can feel yeah more concentration Y la constante mental masturbación que me causa esta gran nación Babilonia, suban, bajen, estrujen, no empujen, pongan traje, mi trago te ruge Yesca, que venga y que crezca verde, que huele la yesca Como dicen en Chicacao Ave María Policía Y si me voy para abajo me lleva el carajo para abajo, para abajo, para abajo Y si me voy para arriba me prenden gasolina, 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 gasolina Y si me voy a la derecha me acaricia la derecha, y si me voy a la izquierda aguas con la policía Aguas con la policía Y si me voy para abajo me lleva el carajo para abajo, para abajo, para abajo Y si me voy para arriba me prenden gasolina, 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 gasolina Y si me voy a la derecha me acaricia la mecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Y si me voy a la izquierda aguas con la policía, y con la policía Ahí el tiempo pasa, y a mi me atrasa que la mara viene y traje líneas Conflictos internos, que se inventan, que revientan, y al final apestan Eh, así es kuchi kuchi, no creas que yo te digo kuchi Lo que pasa es que me gusta sushi, pues ahí vive mi querida Luchi Y es que en vacations, hay gambilla, amor, concentration Y la constante mental masturbación, que me causa esa gran nación Suban, bajen, estrujen, no empujen, cojan, rajen, el dragón te ruge Y es que, que venga, que crezca, verde Y si me voy para abajo me lleva el carajo para abajo, para abajo, para abajo Y si me voy para arriba me prenden gasolina, 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 gasolina Y si me voy a la derecha me acaricia la mecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Y si me voy a la izquierda aguas con la policía Aguas con la policía Y si me voy para abajo me lleva el carajo para abajo, para abajo, para abajo Y si me voy para arriba me prenden gasolina, 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 gasolina Y si me voy a la derecha me acaricia la mecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Y si me voy a la izquierda aguas con la policía Aguas con la policía ¡Suscríbete al canal!